a cuánto asciende la fortuna de tekashi realmente tiene todo ese dinero cuánto cobra por presentación cuánto dinero tiene invertido en esa colección de carros en joyas cuánto costaría su jet cuánto gastaría de casi mensualmente de cuánto sería su entrada mensual corresponde su fortuna a sus bienes vamos a ver en tan poco tiempo guay mi madre agárrense señores tekashi sixtina daniel hernández miren señores solo empecemos por los carros colección de carros de alta gama mclaren ahí también está me parece que el ferrari está uno de los que les regaló a un ron royce de lo que les regaló también hay allí y otros carros más valorado cada uno de ellos así hasta personalizado en más de 500 mil dólares o sea podríamos decir que solamente en carro comiencen a escribir tekashi podría tener más de 5 millones de dólares 5 millones de dólares en carro joyas se habla que tekashi cuando esa seguridad extrema aparte de que por otras cosas es que el hombre anda con más de un millón de dólares en joyas y eso lo hace vulnerable para cualquier cosa tiene por ejemplo dice que esa ese bling bling el coso este de el corgante de tiburón o tiburón corgante él dice que eso le costó más de 750 mil dólares en tres relojes por ceras anillo qué sé yo cuánto podría si una sola joya de esa le costó 750 mil dólares imagínense ustedes reloj que si el hombre sobrepasa el millón de dólares con lo que anda encima probablemente en joyas en joyas podría tener también más de 5 millones de dólares invertidos dicho sea de paso cuando comienzan a decacararse que ya no como no hay la música no no deja o sea que los gastos mensuales son más de lo que está produciendo porque la vida de la artista es así llega un momento en que baja y ya no comienzan a producir pero sigue los gastos siguen igual entonces ahí comienza dicen aterrizar la inversión que se hace en joya es una de la que menos de la que mejor de las mejores inversiones porque tiene reventa por lo regular eso esa clase de que ellos compran una clase de oro alto no diamantes y que sé yo que eso no se desvalúa así por así pero los carros no son una papita las casas también tienen reventa una que otra cosa pero hay mucho pasivo especialmente esos carros en el caso de tecachi le ha regalado a un amigo creo que un carro valorado en más de 500 mil dólares no imagínense a su mejor amigo a su ex esa mujer es que él ha tenido le hace regalo de hasta 300 mil 400 mil dólares entonces imagínense ustedes pero seguimos con la joya podríamos estar oxidando los más de cinco millones de dólares propiedades por lo regular estos artistas y ellos ellos en bulto de que viven en una casa muchas veces pero mentira ellos lo que hacen es que alquilan pero alquila hasta 70 mil 80 mil dólares mensuales por una mansión no donde pasan un tiempo de ahí pasan al otro lado y de repente a veces compra un apartamento de 5 millones de 8 de 10 millones de dólares pero no se le conoce a tecachi por ejemplo una propiedad específica de que vive ahí que está valorada en 5 o 6 millones de dólares sino vive saltando de aquí de aquí para allí de allá para acá como el pachá pero ha de tener su propiedad de por ahí que le podríamos poner hasta 3 o 4 millones de dólares si no renta su jet privado el jet privado muchos de estos artistas vamos nosotros a hacer un porque eso sale de caro ese mantenimiento que por eso es que él dice que él gasta que se lo voy a decir más adelante como cuánto gastaría tecachi para consacamos sacamos los números nos damos cuenta de de a dónde va si va a aumentar su riqueza o si va a disminuir no por ejemplo el ya en un ya te privado un jet privado de eso el mantenimiento son miles de dólares mensual depende el uso que le dé también no pero un jet privado de eso básico te cuesta que hasta 4 millones de dólares básico una cosita así como para decir tengo uno pero si tú quieres uno ya personalizado y para competir y eso de lo que no regularmente se compra en esos artistas podría oscilar hasta en 20 o 15 millones de dólares ahora si quiere uno de esos grandes magnates podría oscilar hasta en 300 400 y hasta 500 millones de dólares pero los artistas no le llegan ahí eso ya son los artistas te dan 10 millones 15 12 millones por un por un jet privado es pero podríamos ponerle 10 millones al jet de tecachi van calculando verdad cuánto gana por presentación dice el que hay al que darle medio millón de dólares o sea creo que él como institución como 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 grupo como compañía eso es lo que se cotiza medio millón de dólares por concierto me imagino que eso concierto multitudinario tienen que ser más tiene que ser más dinero pero él dice que que son 500 mil si son 500 mil 300 mil se van entre la comisión que le toca lo que se divide para la empresa para la producción para el equipo para todo lo que conlleva la logística pero a él le podrían quedar fácilmente 200 mil dólares por por presentación esos artistas te hacen ellos no te pueden durar hasta 34 meses y no te hacen una presentación porque ellos hacen gira de conciertos te venden una gira de conciertos vamos 40 conciertos eeuu por cierta cantidad de millones no vamos a europa 40 no vamos a américa latina 40 y así de repente al año después de producir varios millones de dólares eso para que tengan una idea pero así mismo se pueden sentar y no hacer nada durante dos o tres meses su canal de las redes sociales por ejemplo en youtube tecachi tiene más de 20 millones de seguidores suscriptores dicen es sube contenido cada cierto tiempo cada cinco meses o seis meses que tiene una canción y pero podría se le mantiene el canal podría oscilar que fácilmente le podría dejar entre 80 a 100 mil dólares sin él hacer nada simplemente por la gente que escucha su música solamente su canal al mes fácilmente 70 mil dólares 80 mil dólares fácilmente a eso se le podrían sumar las otras redes sociales y la tiene monetizada pues también recibiría un ingreso más las otras plataformas donde tocan su música los películas y qué sé yo que todo lo que le podría llegar por derecho de autor o por porque tiene los derechos de esa música la comisión que le llegaron así que podríamos hablar de una buena cantidad de quizá que sobrepasa los 200 mil dólares o 300 mil quién sabe al mes solamente por su música sigan calculando sigan calculando sigan calculando él dice que gasta al mes más de medio millón de dólares más de medio millón de dólares entre los casos personales de él hay un gasto que he dividido con la empresa todo lo que tiene que ver con con su vida artística por ejemplo con con los musicales con las presentaciones con todo lo que tiene que ver con su proyecto musical pues tiene que ser cubierto por la empresa no pero el de a nivel personal él dice que tiene gasto que superan el medio millón de dólares eso dice te caché hay que este problema a veces cuando comienzan a caer que ya no están entrando la venta no se está escuchando tanto su música no se está vendiendo los conciertos bajan ya no es lo mismo entonces comienzan a entrar menos dinero y los gastos siguen igual entonces sólo que hace que en cuestión de años se declaren en bancarrota estamos hablando de hasta dos y tres años cuando siguen porque a ellos ellos se le hace muy difícil aterrizar regresar poco a poco a que se vivían en esta mansión de 20 de 10 millones de dólares a tener que mudar hacia un apartamento de un millón de dólares que si contaban con una colección de siete carros de alta gama de repente a tener dos y después uno y después ya no de alta gama a que si hacían regalos a sus amigos a sus chapeadoras su querida sus mujeres de 400 mil dólares ahora están regalando algo de 20 mil y de 30 mil dólares ellos quieren seguir su vida normal porque ese problema de los nuevos ricos que muchas veces no piensan piensan que nunca se le va a terminar el dinero que siempre van a seguir vendiendo igual que siempre los conciertos van a seguir y que si y no hacen buenas inversiones porque por ejemplo en lo que vemos este cacho estamos vamos a entrar ahora en lo en los contratos también porque sé otra los contratos que tienen con empresas por ejemplo me parece que este cacho y tiene un patrocinio no con una empresa de audífono ahí casi en cinco millones de dólares también tiene uno de casi 15 millones de dólares o tenía con la marca richigan y entre otras más no porque esa ropa que ellos usan por los regulares una lo tenis es una una empresa que ellos auspicia la camiseta que usan la gorra para todo lo que ellos hacen y no duden ustedes que esos carros de alta gama que ellos usan también son y hasta se lo dan la empresa para que ellos lo promuevan y las y muchas veces con las joyas también pero lo único que tiene buena reventa ahí es las propiedades que no es una gran pérdida si no la dejan que se deteriore mucho por lo regular eso es ganancia eso es un activo porque si dan tres millones de dólares por una propiedad ahora y cuando se están decacarando a veces la pueden vender hasta en cuatro y hasta en cinco millones o sea es un activo le ganan si por ejemplo joyas también se le gana el oro siempre sube no los carros no son muy buen activo de ese es un pasivo derecho no porque imagínense ustedes en los regalos su regalo costoso a la gente que los rodea eso es un pasivo al cien por ciento porque por ejemplo si él le ha regalado más de tres millones de dólares y si él comienza de cacaraz se no va a recuperar eso lo que les regaló a los amigos no lo recupera tampoco y eso ha pasado con muchas figuras públicas y miren el caso de mike taz que les regalaba a sus amigos y a todo y de repente se de cacaró completamente no pero su entrada puede estar al mes sobre los dos millones de dólares y si él dice que gasta un poco más de medio millón va bien todavía ahora cuando la la piña que ya no hay contrato que ya no hay mucho concierto que no se vende igual que no hay entrada y ese medio millón le sigue así igualito 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 de gasto al mes hay un maco el costo de los aviones es sumamente eso vamos a hacer un porque eso por millas por las millas que vuelan tantas horas eso es miles de dólares mantener ese pájaro gracias gracias pero ahí está esa es parte de la verdad que uno conoce hasta el momento mucho de eso es bulto mucho de su patrocinio eso es una post verdad uno no sabe realmente que es verdad que es mentira de todo eso porque cualquier artista puede ir a un avión privado y tirarse una foto o un vídeo en un jet de eso y de si eso es mío y ya hay que creérselo porque millonario y porque puede comprarlo pero mentira del día seguro no es de él nada un ya te des una vaina cualquier cosa agarran un bling bling una y ya eso es mío y dicen que eso es mío y mentira no es de ellos o le dan graban un vídeo regalándole de que un carro de medio millón de dólares a un amigo y la gente se lo cree porque dicen puede regalarlo pero muchas veces bulto pueden decir yo tengo una pero la si ustedes escriben por ahí la fortuna de este cachis sobrepasa los 40 millones de dólares ahora en efectivo no sabemos cuánto ha de tener en el banco porque cuando uno calcula todo eso si él dice bueno yo me ha ganado en mi carrera quizá 40 millones pero cuando tú calcula tengo tanto en joya tengo tanto en avión tengo tanto en propiedades es regalado esto lo que le ha dado a la gente lo que le ha dado a esto tú dices bueno pero en el banco si hombre no ha de tener ni un millón de dólares pero ahí vamos gracias familia suscríbanse a nuestro canal señores por favor regálenos un me gusta uno solo comenten siempre síganos aquí en metaverso en nuestro podcast segmentado de metaverso facebook william de jesús y asimismo estamos en nuestro canal de youth como william de jesús bendiciones feliz fin de semana hay mi madre ya llegó el fin de semana y uno sin ni uno y yo hablando de tanto cuarto yo hablando de tanto cuarto y uno sin ni uno pero feliz